Que si no ya se lo que va a pasar y no me da la gana Ya Ay Ehm, bueno, pues dale a listo Y voy a ver si consigo arreglar esto A ver si es que estoy saltando algún paso importante, pero es que no Osea, si esto es mas sencillo que el mecanismo de una cerilla No se yo A ver Si es que no tiene maestaria Una fuente de pagina web y eso es lo que he hecho Osea, si es que ayer lo hice y funcionaba y hoy abro y no funciona Ya, a ver que pasa ahí, pero bueno, vamos a ver que pasa aquí Es que la tecnología es maravillosa Muy bien A mi me ha pasado con el OBS algunas veces y es como... Vale 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 Ayer estuve probando un juezcito que es como una especie de discoteca virtual Lo que pasa que al chaval le iba de puta madre... y hay como una especie de escenario... donde se podía ver pues un vídeo un concierto pero dentro de mi juego no se veía no y estaba trabajando en ello para ver qué era lo que podía pasar pero claro por echado me decía es que no había tenido nunca bueno no había tenido a nadie que me dieron feedback sabes porque se ve que son los típicos juegos indies las aplicaciones indies que la gente pues lo mira por encima y adiós y me hecha rabia porque hombre si hay alguien que se lo está currando y que no parece que puede molar no pues dile algo por lo menos opina próbalo testéalo dile a los amigos vamos a probar esto aunque sea un rato tiene buena pinta pero el juego que va de una discoteca virtual sencillamente es un lugar para reunirte con gente mientras estás escuchando música tú te preparas te preparas un cubata en la vida real lo sostiene con la mano y mientras juegas con el vr puesto no pues la idea mola un montón eh me acabas de dar una buena idea rollo una discoteca virtual pero con alcohol de verdad claro claro y se te va pero bueno estás en casa no estás en casa cuando te dé la morriña pues coge si te acuestas y ya está dije no me vas mucho porque luego no puedes dormir ya no sabes te ha dado vueltas no ya bueno te sale a la calle pero sí que me gustó porque es una buena experiencia tío puedes hablar con la gente puedes bailotear puedes escuchar buena música pero que era rollo el chat vr este que no 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 está tu pr simplemente es una aplicación de steam tú entras ah de steam puedes si puedes crear un otro paso a ver si lo quieres probar voy a quitarla pues solamente puedes entrar en la sala cuando él entra porque él crea la sala del juego pone la música y tal entonces claro lo que hice es ir a su tweet a ponerme la música y escucharle a él que solo se escuchaba la música y hablaba con él por el juego y le decía mira pues pasa es pero yo creo que puede valer la pena lo que falta es gente que lo valore bueno lo que falta es gente directamente porque muchas veces al no tener muchos conocidos tal pues yo que sé la gente es muy reacia a darle una oportunidad a un streamer que no tiene que no tiene vigor o algo así yo cada vez que tengo un juego de cada vez que tengo un ratillo libre me meto en en categorías de dvd y cosas así y me paso tío yo que sé saludos veo que me cae bien el streamer por medio un ratillo que no pues yo bueno bueno pues mira bueno si pero esas cosas se agradece porque así por lo menos a chaval o a la chavala pues mira si pero es que luego hay gente también que que le saludas y tal no que le saludas y te o sea o le dices algo y no sé que no te transmite nada en plan hola no sé qué y ya está y sigue lo suyo o sea llevas dos horas de stream y seguramente no se haya pasado nadie y vengo aquí a saludarte a decirte algo y me saluda y ya está y pasa o sea digo bueno yo que sé sabes si tampoco te importa mucho que esté aquí pues me piro a lo mejor está muy centrado en el juego no sé pero sí que he ponido que por lo menos digan hola quiero mi medic kit quiero mi medic kit lo llevo en la mano lo llevo en la mano que rata me lo ha robado no lo he cogido para que no se pierda no 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 lo he cogido para que no se pierda ya ya o sea tu medic kit está en esta ventana tiro chungo para que no me dé el rayo y después de usar el chungo salto despacio ah ya no no es que así lo que se ayuda y va de frente que no pasa nada ahí está tu botiquín eh mira mira cómo va corriendo por él no está yendo por el otro eh ven 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 ya yo decía mira si te curo con mi botiquín sí sí puedes correr si lo quieres conservar arriba 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 no pero no vengas corriendo me estás troleando me estás troleando no sí 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 o sea yo he ido tranquilamente despacito para no dejar huella pero porque el tío estaba ahí pero que hace pero que hace los tequiles tequiles e droga o algo a no sé o sea ha venido por mí de espaldas o sea me ha perseguido de espaldas literal espaldas no sí o sea de espaldas o sea no sé pues te pregunto si es que consume algún tipo de sustancia indebida porque vamos me he quedado loquísimo bueno aquí está troleándome no porque tienes tiempo sí sí tengo tiempo para que me pegue una hostia venga no tranqui ya me ha dado la hostia por fin un glifo rojo espera espera que voy para allá nada si estoy muerto aquí 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 he dicho que aquí el tío va por ti sí sí yo no sé que le he hecho hola hola ahí 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 no pero si te pones medio te la llevas tú pero claro pero va a seguir va por mí no pero si yo lo hago para que pasa un poquito y te deje en paz curate está contigo sí sí madre mía que tío y me comí au eso dos juegos de alman of medan no te gustan los juegos de horror sí muchísimo vale pues te vas al sótano ya me le dije al uri chorra porque si es un juego de jodete 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 me va a pillar me va a pillar pero yo corro yo la libertad voy a decir a uno que se está curando que creo que eres tú o sea que como no corras muchas gracias por el detalle ay no bueno a ver ya por lo menos no te va al sótano o igual si eh no les bienvenida mersi se quiere asegurar hola mersi que tal como está feliz viernes bueno tío este hombre no puede ser más pesado no bienvenida que has hecho mersi 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 como la de overwatch como la de overwatch ahí está feliz viernes mersi me alegro mucho de verte por aquí bueno notas venga tío esto tirar el pale y que te de al otro lado no te sacan encima no bueno eh olia la chica de fondo olia se llama ingrid eh ron 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 llámame ron bueno pero su canal es ron ron neos a la carga si te gustan los jueguecitos de miedo eso sí dale dale apoyito a ron ro bueno juego a cualquier cosa eh pero me gusta mucho pasar miedo aunque luego no puedo dormir pero yo no puedo bueno dormir yo los primeros días que juega formofobia tenía unas pesadillas los primeros días ya no me asusta nada ese juego aún hay sustos y yo para hacerme el tutorial sola lo pase muy mal y para jugar sola no viejo de déjame en paz no es fácil sí pero el primer día que lo jugué una porra fácil como te quedes tú las pesadillas que tenía yo con ese juego telita como te vayas tú al al joder al al asilo al asilo cuando no me salía ya el asilo en profesional no 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 casi eh hijo de satán bueno yo he peleado eh bueno y que tal el día merci temprano no por allí que bonito sería buen día serán las 11 de la mañana adiós muy buenas de la partida hombre hay dos aún están a puerta abierta eh digo yo que se van a poder escapar si porque hola guapa ay hola merci que tal como estas gracias por pasarte merci calypso merci es muy buena gente tiene sube contenido world warcraft que está muy bueno también si si yo antes te lo hago y es muy simpatía ah bueno ya has terminado no si si que gran kill es mejor persona si no se escape porque no quiere ya es porque no puede ya bueno si como le he dejado ha dejado el jake entiendo pero bueno es tempranito no no luego supongo que el día mejorará si no se escapas por manco dile ala no seas mala pero a ver si lo ha dejado porque si no entiendo que buena esta bueno pues que se vaya el david porque otra cosa no va a poder ah este tiene no tiene encuelgues tío bueno pues espero que te vaya muy bien en el trabajo merci la verdad que si me alegro mucho de que estés por aquí guau en serio no ha ido a buscarle mía yo habría ido es que no ya pero cuando te tocan ratillas en el equipo pues ya es que por eso mola jugar en pero si vas a encontrar gente eso ya ojalá que entrase dubitrone o arra y pudiésemos jugar cuatro estaría bastante guay como que me ha dado pero si era pero sean cinco yo he interactuado con uno no con cinco porque me ha dado no entiendo no se de que estás hablando eh de una misión que era inc... ah vale voy a mirarla yo he leído una cosa ahora que me ponga otra yo es que ahora mismo no estoy haciendo desafío porque son importantes bueno estoy ya ya si ya lo sé pero el problema es que dan punto ya pues no me interesa gastan puntos hace una emisión gastan puntos y así qué pereza o sea ojalá quitasen los puntos de este juego una mierda chaval que si no podemos subir si ya sé si debería hacer desafío si ya lo sé en serio porque se ha bugueado el que se ha bugueado no creo eh es que me aparecía me aparecía como que ya había hecho el desafío que lo había conseguido pero realmente son cinco glifotrofos entiendo porque a ver se me sale ahora se había bugueado qué raro no espera voy a poner voy a poner un desafío que si no me van a regañar ¿cuántos niveles eran en la grieta? 60 no 70 no ni me acuerdo tengo que hacer tengo que me he pasado un montón porque estuve a saco con el fortnite y estos días no me ha apetecido mucho termina de reparar un generador dos veces con voluntad de hierro vale perfecto vale perfecto pues 70 bueno pues me quedan 10 en 11 días yo creo que lo hago lo que no creo es que me compre el pase la verdad porque si no pero merece la pena tío el pase siempre merece la pena si pero pero es que no dan ninguna esquina así que diga yo guau que chula no se que tal guau los chars también molan los que? los chars si mira yo tengo el de la primera el del primer pase de temporada de este de que es la la como el cacharrito este así que aparece un virus rollo naranja favorito ah si si osea el tubito este la como se llama bueno la probeta esa chiquitilla de la postura eh si y el la medallita de de stars ostia es el momento eh pero 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 oye 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 vaya 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 ponte al chris ponte al chris venga vamonos ponte al chris que nos vamos de resident evil jajajaja jajajaja jajajajaja ya esta solo falta que el killer sea nemesis y toque la comisaria ya seria pfff vamos locuron este esta es digno de esto no me ha pasado en la vida eh los cuatro personajes de resident evil aquí esta bien esta bien esta guay no se si ganaremos pero yo es que tengo pero con el lion es que cada uno somos diferentes y no dicen nada que muermos que cabello si la verdad es que un poco rancios si son rancios ponete el puto mapa chavales si yo tuviera el mapa lo habría puesto yo lo tengo con lion pero es que ya esta repetido no puedo no puedo repetir le quita la gracia si de pronto se mugean me dijo si si es que flipas chavales a mi me paso tambien con otra cosa la gente diciendo que no que no que no es que si que se mugean quesito y cofres no faltes ratatopillo si esa es la notificacion ratatopillo muy bien eh es que en este canal en este canal todos los que todos los que sigan este canal son ratatopos ah muy bien o ratatopillos o ratoncitos somos todos ratillas que no es lo mismo que rata eh ojo rata es mala es mal asunto ya 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 las ratas y las ratas de cloacas son solo gentuza hay ratas de cloacas muy bien eh si si rata de cloacas claro porque rata puede ser mucha gente pero killer camperos por ejemplo son ratas de cloacas osea lo tienen todo si las camperas tuneleros y snuggers si si joder que ratas ostia haber puesto si la verdad es que pero bueno el killer por lo menos dirá ostia que guay no se que ostia puta otro deterioro vale guay bueno a ver este mapa mola pero tío has visto que que rapidez el pavo va muy rapido me ha parecido que iba super rapido para saltar y para rullero un puto parece un segundito bienvenido tu bits tu bits no se como leer tu nombre no me la ha jugado me la ha jugado claro que me la ha jugado es verdad es normal osea como no me la va a jugar bienvenido el osito que dices ratoncito que pasa loco como estas feliz viernes has terminado hoy? osea ya has terminado por hoy? si verdad porque te he visto hace un rato jugando en new world raton que fuerte a ver voy a poner uy 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 espérate que la lio fuertemente y no en plan vale ya esta hay 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 que darse amor entre todo chachi pues juega al new world aburrete y si quieres esta noche jugamos al overwatch o algo o echamos un pinturillo que hace tiempo que que nos jugamos a eso ah bueno estabas en cola yo estaba jugando esta mañana un ratito eh al new world y me gusta mucho pero pero no lo puedo streamear tampoco así que porque? porque juego en una gameboy color y no da pa mas la pobre pero no se puede emular o algo? eh eh joder dejame en paz pues si podríamos echar un algo esta noche Aro así que víciate todo lo que lo que pueda ahora quitate el mono y luego me dedica un ratillo que me tiene muy abandonado que te den aunque haya sido una vez que le he colado ah vale pues avísame cuando vuelva ahí no he pensado que era una ventana madre mía madre mía que pesado te esta tuneleando eh joder que si me esta tuneleando que le pasa con Chris que te he hecho he matado muchos de tus congéneres verdad es por eso que estas yendo por mi seguro mmm que se den por ahi a ver ahi si le gusta pues eso que se yo claro pues le gusta le bueno si le gusta ya no no entonces nunca estimeran igual ehh pues yo que se no se es que sabe que pasa con el new world que no lo veo yo un juego como para streamearlo osea si tienen mucho mucho viewer si porque si el rollo si eres el choca vale porque la gente aparte que el juego esta guay pero no se no me parece un juego entretenido como para ver a mi me da igual aunque sea una persona o aunque sea cero yo lo streameo si me llega a gustar el juego yo lo pongo ya pero pero a ver si te gusta el juego vale pero si te gusta el juego vale pero si te gusta el juego lo tienes que jugar a ultra mínimos aun así te da algún tironcillo se ve horrible porque ese juego es precioso pero para verlo bien entonces si ya de por si el juego no es entretenido de ver mmm ya claro no no si jugarlo lo voy a jugar pero que pesado el tio de verdad eh pero no es pero bueno ay calla que y cojo son unos para lo que va a ver es que ya por mi o que se ha quedado pero ya por mi como ha querido pero gil digo aprovechara para cegarlo cuando al No le ha salido bien No le ha salido bien No le ha salido bien, no pasa nada Ya, bueno Pero eso más adelante Ahora mismo también hay demasiada gente Yo que sé, me he pasado alguna vez por la pestaña de New World y hay pero sin exagerarte 300 personas streameando New World y solo 2 o 3 tienen visita En plan El que quiera ver el juego se va a ir a vérselo a su coleguilla, el Choca o a su coleguilla el streamer de turno Además si no lo disfruto streameandolo, no lo voy a streamear New World es un juego que por ahora estoy disfrutandolo pero fuera de cámara Por eso Por eso Nada, estos compañeros son un poco rancios también te digo Hacen lo que pueda Porque... bueno Es que el otro también que no veas como con todo el pavo No, el... Ah, el... bueno Yo realmente no he tenido el placer todavía de de comprobar su nivel porque... el gancho que me ha pegado ha sido por... porque me he puesto en medio o sea, se lo he regalado A lo mejor A lo mejor A lo mejor si es bueno Pero ahora te lo digo Si me curo intento lopearle un poco De todas formas un Blight es fácil de... de hacerle counter, eh Que no? Que no, que no Que no, que no A ver, bueno Cuanto más... sí Cuanto más hayas jugado contra un asesino, sí Más fácil lo tienes, pero... Ay, Dios mío Venga, ahora se volverá por Leon y es el momento de que yo sabe que ya esté O no Hostia No me lo puedo creer De verdad venía a romper un palé El tío rata Bueno Porque primero la falla El segundo también El tercero también Bueno, 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 bueno Eso... Ha podido quedar super pro, pero... Pero ha sido pura suerte, eh Porque tira el palé por donde no era A ver, este Blight... No es malo, pero tampoco... Bueno, vale Eso no lo hace un mal Blight Hola Leon Yo ya te digo que es bastante bueno el palo Yo ya te digo que es bastante bueno el palo Lol Bueno, pues está muerto Leon Lo siento mucho por ti Porque... Pues porque... O sea, la intención está bien, Gracia Pero... Vaya... He apretado el chungo demasiado tarde Eh... Bueno y que tal... ¿Dónde está Dulce Locura? Que es una ratoncita que no se pasa por aquí Bueno, es más ratilla... Más ratilla No quiero llamarla rata todavía, pero... Pero es que no entra ni a saludar, eh Pues... Por... 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 Por nada, no está por... Nada, le voy a dar la trampilla a la Jill A ver si... Ah, vale Nada, pero aunque... Aunque no estuviese trabajando Tú sabes que no se pasa ni a saludarme La ratilla No, no Jill No lo haga Bueno No se puede ser bueno en este juego Es... 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 Es poco ratatopo Si fuese una buena ratatopo estaría aquí Ni que fuese saludando Pero bueno, está trabajando todavía Mmm... Me gusta como jugar a la Jill ¿El qué? ¿El qué? Es como lupearle Que la Jill Está jugando bien Sí, pero... A ver... Voy a confiar con que... Han quemado una... Ya, ya... Nada, voy a confiar con que la trampilla salga en el shack Y voy a ir para allá Va... Es que... Ahora tiene barbacoa de chile Y está viniendo Creo que el shack era donde la han colocado Ya... Por eso voy a ir para allá Es que seguro que está allí la trampilla Mmm... Por eso la he ido a apuntar a nivel tarde Pues no Y si me voy, me llevo el botiquín Bueno, ya me ha escuchado Mmm... Pues no, ahí no está Ya me lleva ventaja el asesino Nada, estoy muerto, eh O sea, si el tío este se puede pasear por el mapa como le dé la gana Eh... Mira la trampilla Madre mía Soy un chico afortunado Una chica afortunada No he encontrado... Ay... Ve... Claro, llevas a una chica, ¿no? Ah, bueno, bueno, sí, es verdad, sí, es verdad Somos una Kler afortunada Joder... Es que ya te digo que era bueno Eh, David, lo siento mucho ¿Ha jugado bien? ¿O lo ha intentado? A ver... Que sea Rango 2 no quiere decir que sea bueno Que yo soy Rango 1 y... Y... Y eso, o sea, aparte Ya le he dicho que es un pedazo de... Pero, pero... A ver... Bueno, bueno, bueno De por ahí De por ahí... David, se llama... ¿No? ¿Es español? No lo sé, lo estoy mirando Ah, pues eso, de por ahí David, seguro Si es que este... Se digna... De Romania Tomaya Eh... Me gusta su avatar Qué guapo Copiar un rol de la página Y le voy a robar la página Go and the English Oh, esculpita Ah, mientras estoy herido Vale... Que tengo que descolgar a gente Mientras estoy herido Eso no sabía Eso no sabía Solo tienes que vincular tu cuenta de... De Twitch con... Con esa página Que es una extensión de Twitch O sea, que es segura No te van a hackear ¿Todavía estás viendo el perfil del tío este?